Un amigo nuestro, Julio Lindas, esta canción que se llama Hada Luna Yo quiero un mundo cierto lleno de verde y azul Un visón de aviento y un gran pájaro de monstruo Quiero a los niños libres corredeando por el mar Que guardaban los sueños con arena de coral Yo quiero un cielo inmenso lleno de verde y azul Y quiero a los que quiero, alberando el color Quiero ver más, de bien pájaros pasan Y en las piernas ríes, y en la felicidad Hada Luna, Hada Luna, Hada Luna Guardiada de la noche y de la imaginación Hada Luna, Hada Luna, Hada Luna Dime cómo se puede hacer un día para hacer sonrón Hada Luna, 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 Hada Luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!